El Poder Ejecutivo envió el lunes anterior una ampliación de convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, donde convocó ocho expedientes. El presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, firmaron el Decreto Ejecutivo número 44-525-MP, donde se convocan diferentes expedientes. Entre ellos se encuentra el expediente 24219, que busca la autorización para que la Municipalidad de Pérez Celedón realice trabajos necesarios para el desarrollo del sistema de drenaje pluvial que garantice la seguridad y bienestar de los alumnos de la Escuela de La Hermosa. El diputado del Partido Unida Social Cristiana, Carlos Felipe García, presentó la iniciativa, que ya fue aprobada en un primer debate y se espera pronto la aprobación en segundo debate para que se lleven a cabo los trabajos. Una vez aprobado y la publicación correspondiente en la Gaceta, se espera que se puedan hacer las obras.